17 consejeros representarán la juventud del municipio, 14 elegidos por voto popular y tres representantes de los grupos indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado. Su labor será importante para el desarrollo y vigilancia de las políticas sociales, culturales, educativas, deportivas y de muchos aspectos más de la localidad por los próximos cuatro años. Es un espacio en el cual los jóvenes pueden tomar voz y voto sobre los procesos que se ejecuten en torno a las decisiones que tengan que ver con la juventud, es decir, prácticamente todo, temas que tengan relacionados con salud, los jóvenes van a la salud, la educación también, aunque los adultos también se pueden educar, incluso hasta los adultos mayores, pues ellos también inciden más la juventud desde ahí, pero también temas del campo, pues digamos que ellos pueden, si bien el decreto habla de que ellos pueden tomar en temas que tengan que ver con la juventud, si hacemos un análisis, pues todos los temas del municipio o todos los temas que nos acogen tienen que ver con ellos. En la sede del Consejo Municipal recibieron su acreditación e hicieron posesión de sus curules, con la participación de la Administración Municipal, miembros del Consejo, el Coordinador de Juventud, la Registraduría Nacional y familiares de los consejeros. Las expectativas que tenemos es como una unión entre todos los que fuimos elegidos para el bien del futuro de los jóvenes, queremos, como digo, en lo más común, más empleo, más seguridad, más que nos tengan en cuenta la inclusión, en mi caso, pues más como el apoyo en cuanto al tema de los animales, porque pues fue mi principal objetivo al lanzarme la candidatura. Preso a que los jóvenes no hemos sido escuchados por el gobierno, entonces la idea es defender y traer buenas propuestas pues acá al municipio y que los jóvenes seamos escuchados. Las sesiones de estos consejeros serán en la sede del Consejo Municipal donde debatirán los proyectos y tomarán decisiones con relaciones a los temas que involucran esta población, además de las responsabilidades que este cargo tiene ante la sociedad.